Oh, que os dejéis de puta A los que se lo dije lo saben, eh Vamos a empezar ¿Qué es lo que hiciste? Nada, nada, nada Ah, vale Lo peo al ardo Ahora sí... Por favor, silencio Venga, venga, venga Debes así, corre, corre, corre Soy Alex, voy a estar spawn Ya, ya Por abajo todos menos Sparta y Darla ¿Quién estaba haciendo Spearwood? Vex Vex Todos conmigo, eh Venga, venga No están colocados, no están colocados Tomar posición, tomar posición No soy yo, no soy yo Venga, venga Echarles, echarles Hay alguien respirando al micro y no soy yo Javalinas Píllate árbol, Sparta, o donde quieras Ah, mantenemos Sparta, si te... Puedes pillar la posición que quieras Yo creo que en... En escalón es mejor, eh Bueno, porque me he tirado esto Bueno, ahora ya es tarde, ahora ya es tarde Nos juntamos a la izquierda Vale, están pulsados Lo esterramos, lo esterramos Empujan, cementerio y los caballos Empujan, cementerio y los caballos Si queréis empujar ahora Va, empujamos, empujamos Entramos Buena Viene caballería a fronar Vienen un Spearwood Relajad Tocado Tenemos la bandera detrás, chicos Sí, 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 los arqueros ahí tienen posición Cuidao Cuidao, cuidao Para atrás, para atrás Estamos bien, estamos bien Si me dais tiempo, rodeo y me llevo a los arqueros El de escudo amarillo, tocao Tiene elefantería cerca de los arqueros, eh, cuidao Ya, pero bueno, cuando entres no van a tener nada Vale, vale Yo las dos cabezas, pero hablo Caballo ninja, la del caballo Caballo ninja, la del por detrás, vuestro Cuidao No pasa nada No pasa nada Pero no la trae, tío Trae, te pillo Trae, te pillo Skull y Cleaver Ah, vale Vale, tengo que jugar Sin muertes, eh, sin muertes Jugar seguro Vale, aquí le da Muy buena, vale Te tiro las cosas, eh Sí, sí, sí Izquierda, eh Rápido al cementerio Tan solo Tiro jabrina Y quiero un hacha Izquierda Esparta, arriba el resto conmigo Vale, también a subentario yo Vale Ir entrando No hay nadie Quiero ver Vale Eh, gracias Apex Vale, chicos, chicos Eh Darla y tú arriba con Esparta El resto conmigo Caballo nuestro Caballo detrás Caballo por detrás Caballo detrás Apex Muy buena Punsear, punsear No salte No Va, no pasa nada No pasa nada Chicos Hola ¿Dónde estamos? Y Es que no sé Pa' atrás, pa' atrás No, hemos parado un caballo Claro Claro Es que es No hemos caleado Pero es que no hace falta que me calees pa' atrás Caballo desmontado Bueno, no pasa nada Hostia, vaya autismo ese salto Madre mía, tío Ah, no pasa nada, tío Ha sido un buen mochazo, eh Venga, va Pa' la derecha, rápido Lo mismo De la primera Ha salido ahí, ¿no? Ha salido ahí, ¿no? Ha salido la bandera ahí, allí va a salir ¿Alguien se acuerda? Ha salido ahí Va, va, va Va, rápido Vale, vale Yo también para ahí Necesito espada yo, eh Tío, he tropeado Ya, tío Falta uno No, no falta ninguno Vex, tú no tienes que comer No, yo salgo espada Sí, sí, sí Vex la pidió y tirabais los dos Bueno, va Posicionaos Posicionaos Patgas, patgas Que estamos tres, tío Patgas Que estamos tres Llegáis tarde, llegáis muy tarde Hay un ballestero en el softball Estamos peleando, eh Pushar al arquero Pushar, pushar un poco Si no, si bloqueáis No puedo moverme Tengo los dos K Ocupados conmigo, ¿vale? Ganáis a pelear Y bloquea por detrás, tío Pos el arquero no os preocupéis Que lo tengo Vale, buena ¿Piden los K? Sí, te ayuda Charly K, detrás Vale K, K Me cago en Como en la que he fallado Cuidado con el K Déjalo, déjalo Que no tiene escudo Darle Estoy volviendo Por spawn ¿Dónde están? Vale, tengo K Tienen un caballo al principio Digo, un caballo en medio Más o menos Debe estar por ahí Bueno Caballo viene Te pillo la lanza Ah, no la tenías Ah, sí, aquí Bueno Pero modo autista Que te caga, ¿sabes? Y le sale bien Que lo pareces Eh, ¿tenéis todos jabalinas? Cógeme un arma, tío Tengo tu lanza No, cógeme un arma aparte, porfa No, tengo sitio ¿Alguien tiene sitio? Eh, tío, yo la lanza Y cojo algo para él Píllale un cliver, un hacha o lo que sea No, es que Tengo un hacha para ti por ahora Eh, un cementerio Sí Que alguien suba bandera, yo Ya me he quedado bandera Tiene una lanza Sí, sí, yo también bandera Puto guardaespaldas No, 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 no No, no, no No muestes Curo la entrada de la izquierda Sale por la otra, eh Vale, que salga No, estoy esperando A ver Ahora sale No puede ser Tú no serás el mejor espirma Lanzale a Buena Venga, buradear Tengo la lanza, eh, Vex Yo te tengo un hacha, Vex ¿Veis a tirar una jabalina? Sí, claro Va, sin muertes antes de teamfight, eh Nosotros podemos Entrar Me quedo yo aquí Darla y sube para ayudar a Esparta Nada, van todos por abajo Bajar, bajar Chicos, utilizar a Esparta No puséis donde él no pueda apoyar Soy un objeto Caballo de nuestros Vamos, creo A la izquierda Uno lleva una El arquero lleva una, eh Tienen a un espirman con el arquero Así que tened cuidado El caballo lleva una, eh Tiene la vajera ya Vamos a esperar El genete Chicos, nos van a querer pusear, eh Nos van a querer pusear Nos juntamos a la izquierda Nos juntamos a la izquierda Está el arquero mirando para ahí Vigilar a ver si puse en Esparta, eh Alguno A ver si le pillo No está ahí, no está ahí Vale, chicos Entran El arquero está solo en la espina Podéis entrarle Cuidado, Charlie Está tocadísimo, tío No sé cómo se llama ¿Obex? Sí, lo veo ¿En serio? Cuidado, yo puedo ir a la puerta Cuidado, ¿eh? No, no, no te disparo Nada, tío ¡Buena! Lo empujáis a ver que no estáis muertos Charlie, ni cuidado Dispara Caballo, caballo Al izquierda Para el arquero ¿Veis? No puedo No, no pago Sí, da igual, da igual Aguad la ropa Te va, Dono Vente, vente para afuera Se ha puesto mierda o algo, eh Están dando todos los tiros ahora de repente En plan Da igual, da igual No lleva nada Venga, jugar Hallo mío porque tendríamos que haberle expulseado No habernos tirado Ahí A un poch te lo cargas Le he dado yo Acordaos de mi espada La mía Derecha Infantería con cabeza Contestar a spam Son rusos Sabéis como juegan Hay afacciones masivosas, tío Plan del primer Vale, no están Llegamos antes Venga Voy a reventar una jabalina Esparta, pillate las escaleras Las ofensivas Las delante No asoméis No, no, me va a poner donde antes Tú, si pusean Va a salir de nuevo Vale, vale, vale Un cabezo a pago Vamos a pegar un pelín O sea, están ganando el torreno Simplemente hasta aquí Que el arqueno no pueda pillar ¿Por qué se ha cargado el rey 3? No me pregunte Joldeamos Es la mierda Y le daban el escudo Vale, vamos a tomar la derecha Vale, estamos peleando Estamos peleando Va por detrás Vale, otra cosa Arquero en la esquinita Buenísima Buen, listre Eh, va a subir uno No, en serio Pero, pero como No pregunte ¿Algun arquero vivo? No No Me suelo ayudar arquero Cuidao Sí, sí ¿Vola? Con calma Le hago post, tío No, no soy de mi mejor set Silencio Voy Se bloquea mucho Haz tú Haz tú Te hago yo Ay... Buena Estoy en la cara No No